Negociar, todo es relativo. Lo que podés hacer es jugarle un truco a tu contraparte. ¿Por qué? Porque todos en la negociación estamos continuamente comparando. La comparación es lo que te ayuda, la comparación es lo que te va a hacer que tu contraparte elija lo que vos querés. ¿Querés te muestre? Este es un simple truco psicológico. Déjame que te muestre. Veamos un ejemplo que se hizo en el MIT. Es una suscripción de una revista. Y esta suscripción de esta revista puso tres opciones. Acá lo ves bien claro. Una opción es la 59 dólares por una suscripción, que es la versión en línea, la versión de internet. Únicamente. Por 59 dólares te doy la versión en línea, decía el aviso. Por 125 dólares te doy la suscripción de la revista impresa solamente, únicamente. Entonces, 59 dólares en línea, la 125 está, ¿no es cierto? Podés compararlo. ¿Pero qué pasa? Después dicen, y 125 dólares nuevamente, es la tercera opción, ambas. O sea que 125 dólares te dan la revista, la versión online y te dan la revista impresa. Entonces, wow, ¿ese es un buen negocio o no? ¿Ves cómo estoy haciendo que compares? ¿Cómo estás comparando? Y fíjate lo que hizo el MIT. El MIT agarró y tomó a 100 estudiantes, ¿no es cierto? El MIT, todos saben, es una universidad muy prestigiosa acá en los Estados Unidos. Tomó 100 estudiantes y les dio las tres opciones. De las tres opciones, 16 eligieron la opción en línea. Dijeron, ah, bueno, 59 dólares es suficiente. Multiplica 59 dólares por 16, 948 dólares. Y después vieron, ¿no es cierto?, 84 eligieron la opción en línea, ¿no es cierto?, y la impresa. Entonces, 125 dólares, dijimos que valía la doble, por 84 son 10 mil. El total que vende con estos 100 estudiantes son 11 mil. Pero ahora veamos, ¿qué hubiese pasado si esta revista no se hubiese dado cuenta y lo único que hubiese hecho es poner dos opciones, ¿no es cierto? Las dos opciones reales, la de 59 dólares y la de 125 dólares. ¿Qué hubiese pasado? Con dos opciones, mira lo que pasó. 68 estudiantes eligieron la opción de 59 dólares, 4 mil dólares con 12, ¿no es cierto?, y 4 mil 12 dólares. Y después la 125, ¿no es cierto?, 32 personas únicamente le dijeron. La opción más cotosa, la de las dos versiones. O sea que, si vos comparás el resultado de haber puesto tres opciones, que son las mismas, seamos honestos, son las mismas opciones. La primera de las tres opciones dio 11 mil dólares, un 30% más por poner una opción que nadie la va a elegir. Esa es la fuerza de trabajar con las opciones. Entonces, en mi libro, yo acá en mi libro yo te explico cómo hacer este tipo de maniobras, cómo hacer este tipo de actividades que va a ayudarte a negociar. Porque en mi libro, en el capítulo 9, yo pongo la parte de resultados. Cómo la gente muestra los resultados es que es todo relativo. Entonces, vamos a decidir en base a cómo yo te muestro los resultados, vos me muestras los resultados. Ese es un simple truco psicológico que te va a ayudar a negociar mejor, a obtener resultados. Porque por ahí la gente lo único que quiere es mostrarte algo. Pero si yo te muestro eso, yo hago, te pongo algo que te ayude a comparar. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, por este trabajo vos vas a obtener 100 dólares al mes. Digamos, 100 dólares al mes. Y cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que gente similar a la que estás haciendo vos, están ganando 120. Al principio vos estabas súper contento. Pero cuando vos empezás a compararte con nosotros, ¿qué vas a hacer? Vas a ir, vas a decir, no, esto no es justo. Me voy. ¿O no? Podés haber buscado ese trabajo y todo. Entonces, todo siempre es comparable. Y eso es un elemento psicológico que quiero que vos aprendas. Busca mi libro. Está en Amazon. Mi libro está en Amazon, el capítulo 9. Es más largo de explicar. Y yo pongo este ejemplo. Porque lo quería explicar. Quería ayudarte para que veas el poder que tiene la comparación. Que todo es relativo. Que por ahí la gente no se da cuenta, ¿no es cierto? Del trabajo que tenemos que hacer para lograr que la otra persona llegue hacia donde nosotros queremos. Eso es el buen negociador. Y te invito a que veas otro video, ¿no es cierto? Cómo mejorar tus hábitos de negociación. Están acá en el canal nuestro. El canal nuestro, no sé si vos sabías, tiene más de 500 videos. O sea que realmente te recomiendo que los veas, que participes y busca el libro. Te va a ayudar muchísimo. Porque pequeñas decisiones como estas son las que te ayudan a obtener los mejores resultados. En mi libro yo te cuento los 7 principios claves que todo negociador ve y ayuda. También está acá en el canal, pero la gente no se da cuenta. Y hay un poder de anclaje. Hay un poder de anclaje. Yo estuve, yo anclé el poder de tu mente en un anclaje en decirte 59 dólares y 125 dólares. Puse esas dos. Pero cuando puse una tercera, vos enseguida te fuiste a la otra. Y eso es lo que hay que hacer como negociador. Tenemos que estudiar cuando presentamos los resultados. Tenemos que dejar de ir y mostrar el PowerPoint. No, no, no. Tenemos que analizar. Por eso mismo yo quería mostrarte, ¿no es cierto? En los números. Porque cuando vos ves los números y vos decís, wow, ¿no es cierto? Acá, acá hay un, fíjate vos, de 11, de 11 mil. Pasas a, ¿no es cierto? Pasas a 8 mil. Por agregar una opción que es ficticia, ¿no? Porque convengamos que hay dos opciones. La revista impresa y la revista online, ¿no? Entonces, la magia te pone una tercera opción de darte. Y al mismo precio. Para que no haya ninguna duda de decir, no, no, no. Estoy obteniendo el gran negocio. No te olvides. Entonces, en negociación no hay free lunch, como le dicen acá. No hay en almuerzo gratis, como dicen acá en Estados Unidos. Pero tenés que pensar, tenés que estudiar. Estudia eso. Estudia cómo presentás, porque todo es relativo. Es uno de los trucos psicológicos más fuertes que vas a encontrar en mi libro. Es todo un capítulo de cómo usar esa psicología para que te ayude. Cómo usar la psicología de los miedos. Cómo usar la psicología de entender el problema de la contraparte. El que obtiene el problema, el que comprende el problema, es la persona que va a ganar. Entonces, te invito a que vengas acá y vayas y veas cómo mejorar tus habilidades de negociación. Hay una serie de cuatro videos que realmente te recomiendo que los veas. Te va a ayudar mucho a entender cuáles son esos trucos que podés utilizar para negociar mejor. Nos vemos en el próximo video.